Bueno, hagámosle eso también Entonces, pues, empecemos Vale, primera pregunta ¿En qué sentido te quedarías? Para empezar, no sé por qué la mayoría de youtubers no saben cuáles son los cinco sentidos y en Hi-Fi lo dicen claramente Bueno, para mí la vista es la ventana para ver el mundo entonces me quedaría con la vista para ver la chica también me quedaría con la escucha no sé, yo siento que también es un sentido muy importante me quedaría con el tacto el tacto, imagínate que no sientas nada acá abajo o sea, debe ser retraumante no sentir nada acá y eliminaría el olfato sé, hay algunas personas que tienen no sé, un olor fuerte qué bronca le tienen a la nariz, por Dios pero es que no es que hay gente que tiene un olor muy fuerte entonces yo eliminaría el olfato aunque también lo extrañaría mucho, ¿no? porque... o sea, hay cosas bonitas para oler, no sé sí, pero hay cosas muy feas igual hay cosas feas para ver, para tocar para sentir de todo pues, pues sí, no sé, sí no, ay, yo no sé entonces me quedaría ciego ciego y salto mudo como Shakira jajaja listo, segunda pregunta escribe una frase, léela al revés y luego reprodúcelo en el que se pone o rieja piquito perro po jajajajero eso no es una grosería, pero vale los objetos que tengan a tu lado uno te va a servir para un ataque zombi y el otro te va a servir para tu boda Tengo una cámara Y Tengo Alejandra Eso para mí Ahí Tengo mi compu La cámara La usaría en un ataque zombie Para tomarme selfies con los zombies Y el computador Seguiría mis votos aquí O para colocar música O para reproducir un video de algo No sé Nuestra primera vez Nuestra ja Vale, siguiente pregunta ¿Banda o cantante favorita? Mi banda favorita Tengo banda y cantante Mi banda favorita es One Rep One Rep Rep One Rep One Rep One Rep One Rep Mi cantante favorita es La Perrita Saigo Mi cantante favorita es Mel Chai Ok, ¿Pais qué te gustaría conocer? Me encantaría Me encantaría Me encantaría conocer Me gustaría conocer Argentina Marica, me estoy quemando aquí Comida preferida Me gustan mucho los Oyokos Oyokos Esos Oyokos Esos que van a aparecer ahí Esos son los Oyokos Los camarones de nosotros Los jóvenes Estación favorita Acá donde yo vivo Hay muchas estaciones Está calor Super calor Y infierno Desde el momento Estoy aguantándome un solazo Que me está cayendo Entonces Pero mi estación favorita Si acabo de ir a otra Sería el verano No, es una mierda de verano Sería como invierno Tirando invierno ¿Lugar preferido de tu ciudad? No vale tu casa No vale tu cuarto Los baños Los baños Hay unos baños En Conmucentro Que son re chéveres Son re espaciosos Lugar preferido Es un lugar que se llama Fruity Fresh Fruity Fresh Y venden pura comida De otros lugares Me encanta ir Ahora con las respuestas Que me has dado Va a decir una historia Una historia Bueno Bueno entonces Pues ahí iba yo todo casual Así con mi amiga Maylis Airyus Así todos casuales Íbamos en nuestro avión No, la cagué Está ahí ¿Qué? ¿Qué pasó? Llamada Retomemos la historia ¿Qué vimos con Maylis Airyus ¿Para dónde? Gente, gente Estoy apena Porque Bueno, sigamos Entonces ya con mi amiga Maylis Airyus Aquí Todo casual Todo super javi Llegamos en nuestro avión Entonces paramos En Argentina Y pues en Argentina Estaba haciendo un calor Del infierno Entonces pues Vistimos y nos a la playa ¿No? Y en eso nos encontramos A los de One Republic Y así Nosotros Los de One Republic Mira a su cuerpo Es para Maylis Velo de One Republic Entonces corrimos A Pelle en un autógrafo Entonces ellos Corrieron a los baños Ah no Ellos cogieron un avión Ya me acuerdo Es que tengo la historia Extorsionada Ellos cogieron un avión Y les dio mucho asusto Porque pues Maylis Mantiene con esa lengua Afuera Toda Entonces cogieron un avión Y se vinieron para acá A Cali Entonces cuando llegaron A Cali Se fueron a un centro comercial Y se metieron a un baño Escondiéndose Entonces llegamos A los baños A buscarlos Y nos tomamos unos selfies Entonces Maylis dijo No Esos ya se fueron de acá Entonces Cogimos Y empezamos a buscarlos Por todo Cali Esta historia es muy rara ¿Y si es por andar con Maylis? Por Dios Entonces llegamos Estábamos por ahí Por un parque Y miré a Fruity Fresh Y estaban ahí Imagínate Estaban comiendo ahí En Fruity Fresh Entonces fuimos Les tuvimos un autógrafo Y ellos dijeron que no Que es que Que no le tenían miedo a Maylis Y ellos dijeron que no Que querían ir a ver los baños Que a mí me gustaban Porque pues era muy cómodo Ya Ya todo mi historia Vale Siguiente pregunta ¿A qué youtubers emparejaría? ¿Qué youtubers emparejaría? Y yo me atrevo a preguntar ¿Por qué? Bueno Porque Bueno Emparejaría Que me taggeó Jonathan Bolaños Porque pues es el único youtuber Que conozco Y a María José ¿Por qué? Pues porque Pues porque son los únicos Que conozco No sé si se conocen No sé si se caen bien Pero pues nada Cuádrense Fíchense Hagan lo que quieran A ustedes todos los emparejos Voy a hacer uso de tu imaginación Y te voy a decir que Inventes una palabra Me inventaría Penofilia Entonces la persona que A la que taggeé Tiene que decir Para ella Qué significa Esta palabra Penofilia Y la persona que te taggeó Te mandó a definir La palabra Trozodo Uy no ¿En qué estaba pensando usted Parce cuando Trozodo Trozodo No pues un trozo Un trozo de sodo O sea Sodo Que tenía un trozo Entonces quedó trozodo No sé Un trozo de comida Para mí No sé La verdad Se me viene otra cosa A la mente Pero es muy pervertida Entonces diré Que es un trozo de comida No o sea No suena muy pervertido También O sea sería Un trozo de cualquier cosa No pienses mal Vale El chico que te taggeó Tú pide que hagas un dibujo De él Con los ojos cerrados En forma de caricatura Soy ciego O sea Me quito las gafas Y no son mis gafas Porque no veo Esa es la idea Que no veas Eso es lo que te quedó Te pareces ¿Cierto? Te pareces La persona a la que yo taggeé Tiene 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 Que dibujarme Una vaca Una vaca con el dedo cerrado Tomando leche A las personas que yo voy a taggear Es a Alejandra Velasco Y a María José Y acá abajito Les dejaré el link de ellas Para que las agreguen Y esté pendiente De cuando suban su video Bueno gente Espero les haya gustado Ya saben que este no es mi primer video Si quieren pueden irse para atrás Y ver los que tengo Y nada Suscríbanse Denle muchos likes Muchos muchos Many many likes Espero les haya gustado No No Gracias No He puesto Lo CRE ¡Gracias!